Sobre Jerusalén, capítulo 29. Sucederá que, de un momento a otro, de parte de Dios Sebaot, serás visitada, con trueno, estrépido y estruendo, turbio, ventolera y llama de fuego, devoradora, será como un sueño, visión nocturna, la turba de todas las gentes que guerran contra Ariel, todas sus milicias y las máquinas de guerra que la oprimen. Será como cuando el hambriento sueña que está comiendo, pero despierta y tiene el estómago vacío, como cuando el sediento sueña que está bebiendo, pero se despierta cansado y sediento, así será la turba de todas las gentes que guerrean contra el monte Sion. Idiotícense y queden idiotas, ciéguense y queden ciegos, emborrachense, pero no de vino, tambalense ni no por el vigor, porque ha vertido sobre ustedes Dios, espíritu de sopor, ha pegado sus ojos, profetas, y ha cubierto sus cabezas, videntes. Y será para ustedes toda revelación, como palabra de un libro sellado, que se lo dan a uno que sabe de letras, diciéndole, ea, lee, eso, y dice el otro, no puedo, está sellado. Luego se pasa el libro a un analfabeto, diciéndole, por favor, léelo, y este dice, si no sé leer, oráculo. Dice el señor, por cuanto ese pueblo se me ha allegado con su boca y me ha honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí, y el temor que me tiene son preceptos enseñados por hombres, por eso he aquí que yo sigo haciendo maravillas con ese pueblo, haciendo portentosas maravillas, perderé la sabiduría de sus sabios, y eclipsaré el entendimiento de sus entendidos. El triunfo de la justicia, hay de los que se esconden de Dios para ocultar sus planes y ejecutan sus obras en las tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¡Qué error el de ustedes! Es el alfarero, como la arcilla, para que diga la obra a su hacedor, no me ha hecho, y la vasija diga de su alfarero, no entiende el oficio. ¿Acaso no falta solo un poco para que el libano se convierta en vergel, y el vergel se considere una selva? ¿Oirán aquel día los sordos palabras de un libro? Y desde la tiniebla y desde la oscuridad, los ojos de los ciegos las verán, los pobres volverán a alegrarse en Dios, y los hombres más pobres en el santo de Israel se regocijarán. Porque si habrán terminado los tiranos, se habrá acabado el hombre burlador, y serán exterminados todos los que desean el mal, los que declaran culpable a otro con su palabra, y tienden lazos al que juzga en la puerta, y desatienden al justo por una no nada. Por tanto, así dice Dios, Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham, no se avergonzarán en adelante Jacob, y en adelante su rostro falidecerá, porque viendo a sus hijos las obras de mis manos en medio de él, santificarán mi nombre, santificarán el santo de Jacob, y al Dios de Israel tendrán miedo. Los descarriados alcanzarán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina.